hola qué tal a todos y bienvenidos a gameplay se llama gameplay voy a continuar con la segunda parte de rachel and cloud reason aparte juego que se estrena para el precisión 5 y que nos regala un aparato gráfico maravilloso quiero seguirlo jugando acá no se mueva quédese aquí así que vamos en caliente con este juego rachel and cloud reason aparte así que nada vamos a empezar vamos a empezar esto ya vamos a empezar esto ya sin mucha introducción por acá fue que nos quedamos la última vez que jugamos el juego y estamos en otra dimensión ahora mismo recuerda que usted está en gameplay y este es gameplay porque es para los más pequeños de la casa pero también para nosotros lo que nos negamos a crecer a mí me encanta este tipo de juego no se los voy a negar acá en esta área nefarius es el emperador en esta dimensión un robot de espía de la resistencia un robot de espía de la resistencia si es por su atención ser Lich. Soy Ratchet. Perdón por todo ese ajetreo. Las cosas no van muy bien y... De hecho, creo que eres la única que puede ayudarme ahora. Gracias. Parece un buen tipo. Seguramente tenga que borrar un par de archivos y estará todo listo. Bueno, acá tenemos esta especie de droid. Esto es Ratchet & Clank. Si usted está en Play for Kids. No olvide darle like a esta lista. No olvide suscribirse a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo. Este contenido se hace con mucho cariño. ¿Hay virus aquí? No me entrenaron para esto. No me fallen ahora, por favor. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Vamos. Ahí está. Bien, bien, bien. Creo que puedo intentar ir contra el resto ahora. ¿Y esa cápsula? ¿La habrá eco-minus? No, no. 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 No ¡Soy harta de estos peros! ¡La infección empieza a desaparecer! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Creo que puedo intentar ir contra el resto ahora! Vamos, vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Gente, ya tengo casi review completo de lo que es, ¿verdad? El PlayStation 5. Va a estar trayéndola acá al canal. ¡Soy harta de estos peros! ¡Lo logré! ¡En serio! ¡Lo logré! ¡Wow! ¡Cómo sea! Parece que la computadora vuelve a funcionar. Prepárate para abordar la nave estelar, Ratchet. ¡Qué aparato técnico increíble el de este juego, gente! ¡Tranquista! ¡Robots de guerra! ¡Cinco cañones destructores de planetas y una vigilancia estatal que abarca toda la ciudad! ¡Si tan solo ese maldito dimensionador aún funcionará! ¡Planck! ¡Jajaja! ¡Trás él! ¡Ahora! ¡Ya voy, Clank! Ok, vamos a ver si recatamos a Clank ¡No, no, 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 no! ¡Bienvenido! ¡Oh, amo de todos! Contraseña, por favor. ¿Cómo que contraseña? Soy el emperador y si mejor te destruyo. ¡Tráiganme a ese Lombax! ¿Dices que el Dr. Nefarius se robó el dimensionador y lo usó para traerte hasta aquí? ¿Y ahora tienes que encontrar a tu amigo, que también es de milagro un Lombax, para salvar el universo? Y volver a casa. Debes creer que soy una idiota. Mira, no dudo que el Dr. Nefarius sea real, pero esto claramente es obra del emperador. ¡Ayuda! ¡Nos están atacando! ¡Si alguien! ¡Hey! Lláma a los más pequeños de la casa. Gameplay for Kids está activo. Vamos a darle like, vamos a suscribirnos. ¡Siempre tengo cuidado! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Este es ácido! ¡Ah! 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 ¡Esto es ácido! ¡Uf! ¡Este es ácido! ¿Y me copias? ¡Ay, no! ¡El comunicador debe estar adeviado! ¡Por supuesto! ¡Los mordes estarán en su fábrica de gelatón y tengo que encontrar un camino por el pantano! ¡Ah! 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 Los sapos no se acaban. Están en todas partes. Gente, yo soy Amacomplay. ¿Viste esto es Gameplay? Dale like, comparta, suscríbase. ¿Viste esto? Let's just crash it and climb, creep on a bard. PlayStation 5. tengo mario kart necesito saber en comentarios si usted le gustaría que yo jugara una serie de mario kart o jugara verdad todos los circuitos completos jugué el circuito la copa champiñón todo este contenido viene en la mejor alta calidad posible es lo que es el sello distintivo de mi canal nuestro canal y e e ¿Dónde va ese velocítero? Parece que de esa cueva emana una distorsión dimensional ¿Qué es esto? Y el último velocítero huye por esa especie de... Bueno, Robot Sabelotodo, ¿qué es este lugar? Bueno, ¿una burbuja dimensional? Tal vez un síntoma de la destrucción del dimensionador ¿Cómo se te ocurren estas cosas? ¡Es Maynard, el robot asistente de los Morgs! Debe haber atravesado la falla de algún modo ¡Ahí está el velocítero! ¡No, no! ¡No te escondas! Tal vez golpear el nido y llame su atención Ok ¡Ay, qué miedo! ¿Puedes Maynard, pueda llevar más a los Morgs? ¡Ahí vamos! Hablando de Mario Kart ¡Vamos ya! Ok Esta especie de insecto Puede acelerar Así que vamos otra vez Porque tenemos que hacer un salto Ya está Ya vamos Si pudiéramos alejarnos de este ácido ¡Vamos Maynard, buscamos a los Morgs! Si pudiéramos alejarnos de este ácido ¡Vamos Maynard, buscamos a los Morgs! ¡Lo siento! ¡Cuidado! Confía, sé lo que hago ¿Ves? A veces tengo una estrella Por favor, tenga esto ¿Qué dije de molestar a la conductora? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí está la fábrica de gelatón! Ok Ok No perseguimos al Lombax Y a su robo mascota Por todas las dimensiones Para que nos detengan unas bolas de pelos Bueno, tienen nueve segundos y medio Para decirnos dónde está Lo de like La manera como están hechos los personajes Está a otro nivel en este juego ¿Ves? Te están buscando a Ratchet ¡No miento! Lo que digas, tuercas Voy a salvar a mis amigos ¿Qué tal es? ¡Ey! Yo sé dónde puedes encontrar una Lombax Y te aviso que es una luchadora ¿La Lombax? ¡Tengo tu tentación! ¡No! 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 ¿De dónde salen estos tontos? Tal vez también fueron absorbidos por el vórtice dimensional ¡No! ¡No! ¡Mort! ¡Qué bueno que están bien! ¿Nosotros? Cuando supimos que buscaban a un Lombax La preocupación eras tú Y ahora tú llegaste para salvarnos el trasero Pero, ¿dónde están los otros? Bueno Algunos de los Morts están atrapados en ese desastre Ni idea de lo que es Solo veo que no deja de crecer Entre eso y nuestro nuevo vecino de arriba No nos va nada bien No te preocupes Yo me encargo Ah, y tengo algo que pedirles en mi ausencia Lo conseguí en el bar de Surki Morte al fin puede reparar la nave en la que trabajaba ¿Surki? Uy, esos piratas no te dieron problemas, ¿o sí? Solo un poquito Puedes dárselo a Morte en persona Cuando la saques de esa bola púrpura de ahí Bueno, vamos allá Ok No entrar Listo ¿Puedo echar un vistazo? Tengo algo de experiencia con anomalías dimensionales Ah Bueno Ah 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 Hola Bienvenido ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde es exactamente Aquí? Ah ¿No sabes? Bueno Yo tampoco Parece que es un espacio entre dimensiones Tal vez nada Tal vez una fisura entrópica creciente Que pronto convertirá todo el universo en una sopa amorfa El tiempo dirá Oh Hay cielos Bueno, yo soy Clank Permíteme ayudar ¡Claro! ¡Sí, Clank! Yo soy el omnividente profeta cósmico del sector interdimensional 2255 fase Omega Pero puedes decirme Gary Aquí está Clank Ex-robot de guerra Formó equipo con un Lombax Se convirtió en héroe ¡Ah! ¡Bien por ti! ¡Oh! Amigo de mi padre ¡Ajá! ¿Tu Padre? Tal vez seas el que estaba esperando ¿Puedes ayudarme a reparar las dimensiones? Ok Vamos a ayudarte ¿Puedes reparar las dimensiones? ¿Y por qué hay copias de mí por todos lados? Son tus posibilidades Y la clave para reparar esta anomalía Pero primero Recoge esa esfera Es una esfera ligera Puede reducir la gravedad de los objetos que toca Parece que tú Ahí está Ahora entra a la meta terminal Estarás un paso más cerca de reparar esta anomalía dimensional Siento que todo empieza a tener más sentido En términos dimensionales Bueno Tiene más sentido para ti Nosotros seguimos sin entender El desastre que tú formaste con ese regalo que le hiciste a Ratchet A Clank A Ratchet Un poco más de velocidad Podría ocuparme de esa barrera ¿También vives en Sargazo, Gary? No, en Zabali Estoy estudiando los archivos Es la colección más importante de conocimiento dimensional que he visto ¡Suscríbete al canal! 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 Soy optimista con cautela. Siento que aprendo algo cuando resuelvo estos acertijos, pero no puedo explicar qué. Ya vas a encontrar las palabras a su debido tiempo. Ahora, guía tus posibilidades a la última metaterminal. Y no quiero presionarte, pero de esto depende... todo. Básicamente. Si reparo esta anomalía, ¿reparará todo el daño causado en esta dimensión? No. Las anomalías se están propagando demasiado rápido. Me temo que un cataclismo dimensional es inminente. Y solo se puede detener con aquello que lo causó. ¿El dimensionador? ¡Exacto! Pero si reparar las anomalías te ayuda a aprender sobre la dimensionalidad... ¡Pronto vamos a ver cómo salvarlos a todos! Pámonos eso, espero. Ok, aquí... ¿Alguna vez podré solucionar todo este problema? ¿A qué viene eso? Pasó mucho tiempo desde que fui héroe. Y todo lo que sucedió con el dimensionador me preocupa. Cuando estoy bajo mucha presión... O sea, todos los días... Me doy cuenta de que lo mejor es ir paso a paso. Me concentro en lo que tengo enfrente. No, 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 no. Ahora creo que le cogimos la vuelta a esto ya. ¡Qué suerte está en alza! ¡Qué suerte está en alza! Ok, asuntos resueltos. Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Ahí está! ¡Has reparado la anomalía! Ahora estamos un paso más cerca de detener el cataclisco dimensional. Entonces digo... Mira, Mort, tú, Mort y Mort deberían esconder esa limonada antes de que Mort aparezca. ¡Guau! ¡Lo salvaste! ¿Cómo hiciste? Creo que no sé. ¡Ribet! ¿Cómo estás? ¡Miren quién es! ¡No vas a creer mi suerte de hoy! Mi viaje a Nefarius City no pudo haber salido peor. ¡Destrocé mi nave! ¡Tú déjale eso a la vieja Mord! Bueno, suponiendo que trajiste la pieza que pedí, ¿eh? Pondré esta chatarra en perfectas condiciones. Solo tengo que bajar el puente y te llevaré a mi escondite. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya te vas a enterar. Ok. Vamos primero. Vamos a hacer el estrategio. ¡Hala! ¡Di que eres un Gruntor grande! ¡Espero que tengas suficientes municiones! ¡Tú también eres un Gruntor cada vez dura! ¡No! está casi y ahí lo tenemos ahora no vamos a y trabajaron para mí no se dieron cuenta así que no hay más hostiles a la vista levantamos el puente a tu escondite por protección pero los controles para bajar nuestra forma gracias por vigilar voy a ver cómo llegar no me digas mi guanta puede interactuar con esta falla o lo que sea tu brazo dimensional sí intenta apuntar a la falla wow y 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 4Kids Cratcher and Clans denle like este contenido, compártalo no olvide suscribirse, esto nos ayudaría muchísimo seguir creciendo como canal para seguir trayendo lo que más nos gusta a nosotros, videojuegos El salón Mac tiene comida para ti ¡Eh! ¡Nos podemos volar! Me encantaría que tuvieras un propulsor tuerca ¡A mí! ¡Tempi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Ah! Bien, ahora bajemos el puente ¡Uy! ¡Gracias! ¡Viven! Acabábamos de sellar nuestro espíritu cuando aparecieron esos alborotadores ¡No! ¡Vamos, puente! ¿En serio? ¡Oh! ¡Tiene que haber otra forma de cruzar! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ya se! ... ¡Tal vez me arrepienta, pero ¿Y usamos el velocítero? ¡Qué con... ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Casi llegamos! Y hay otro Gruntor en el camino. ¡Vamos! ¡Los dos sabemos cómo termina esto, Grandulón! ¡Vamos! 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 ¡Woohoo! ¡Y ahora mi enemigo final! ¡Las Válvulas de los Mords! ¡Vamos! Parece que hay que presionar las válvulas con rapidez. ¡Sí! Los Mords tienen sentido del humor. ¡Listo! ¡Hora de descubrir la verdad sobre ti! Hmm... Si tan solo pudiera hablar con Ratchet. ¡Hogar, dulce hogar! ¿Por qué desconfías tanto de mí? Mira, no me llevo bien con los robots. En especial cuando destruyen mi galaxia. ¡Yo no soy así! Solo quería ayudar a Ratchet a buscar a los otros Lombard. Pronto sabremos la verdad. En cuanto los escanea a ti y al Infobot que encontré en los parecidos... Ok... Ok... Bueno... Decías la verdad. Tal como he dicho. Muchas veces. Tu Nefario se parece mucho al mío. Y es igual de malvado. Y ese Lombax... Sé que parece una locura, pero... ¿Crees que él es tu contraparte dimensional? Algo así. Mira... Lo que sea que esté pasando, podemos solucionarlo. ¿Juntos? Creí que los robots no eran lo tuyo. No todos los robots. Solo... Muchos. Ya sabes... Está el Emperador, sus estúpidos seguidores, piratas... Sí... Ya sé que es irónico. Ay... Lo siento. No quise... ¿Tú lo lamentas? Aunque fui yo la que vio... Tu... Diario mental. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? 這是... ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? ¿Que es una locura? ¿Cuál es una locura? ¿Tú lo ha hecho? No. No... No. No. Ok. Un modo perdido en control. Iniciados y recuperación. Vamos. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ey! ¡Ese es mi robot fastidioso! Preparando explosivos anfibios para neutralizar fuera de pelos hostiles. ¡Resiste, tuerca! ¡Ya voy! El estabilizador de vuelo de ese rastrópodo debe estar en la espalda. Si puedo subir y golpearlo, lo derribaré de una buena vez. ¡Ya! ¡Dejemos golpear el estabilizador! ¡Vamos! ¡Debes estar tan ansiosa por la aniquilación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! Aquí nos enfrentamos a este boss battle. ¡El entrenador de emergencia ha sido el estabilizador de vuelo! ¡Qué encantado! ¡No! ¡No te vas a escapar de mí! ¡Hora de cambiar de ataque! ¡Lanzando explosivos anfibios! ¡Lanza todo lo que quieras! ¡No te vas a escapar de mí! ¡Tengo que salvar a tuerca! ¡Para llegar al estabilizador de vuelo tengo que seguir a la espalda de esa cosa! ¡Vamos! 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 ¡Cuánto más emocionante de gameplay! ¡Vamos! ¡Y ahora tu destrucción está acá! ¡Enfréntame! ¡Es muy grosero burlar a la muerte, lombas! ¡Es muy grosero burlar a la muerte, lombas! ¿Por qué no me dejas manejar esa cosa? ¡No te escaparás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!